Estamos aquí en el... en el mapita este del... el... Bob... Bob Sponja... Bob Sponja... ¿Cuánto tiempo tienes? Déjame, déjame tiempo, déjame tiempo... Súper pequeño... Ah, pues ya, vale, pues cuando... Hostias... Venga, va... ¿Ya? ¿O te dejo? Sí, 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 dale, no sé, no he visto prácticamente nada, da igual, no pasa nada... Tirale, tirale... ¿Cuánto tiempo se escucha este sonido, tío? ¿Cuánto tiempo sin jugar proja? Qué guay... Hostia, que se puede flotar... Si a la gente le mola que... que... que le dejéis un like a tope... Se suscriban... Y vamos a traer más vídeos y tal... Y algún parkour cuando consigamos terminarlo... Bueno, cuando consiga J.B.I.O. terminarlo... ¿Y si dejáis minero también? Piiiiiii... Vale... No me voy a apurar por aquí, se está llando... ¡No! No me voy a apurar, mierda... Jajaja... Jajaja... ¿Qué te he visto? Me cago en el lado... Jajaja... Jajaja... ¿Dónde estás? Jajaja... Quizás esté fuera... Quizás esté dentro... Yyyyyyy... ¡Bum! Yyyyyyy... ¡Bum! ah, mi madre, me puse hasta aquí arriba ¿hasta donde? ¿Fuera del agua? el techo, el techo, eso es agua Está la piñada de voz esponja, loco. Es donde empiezas tú, ¿no? Tú empiezas a la piñada de voz esponja, ¿no? ¿Ale, pero es que sabes que soy tonto, o...? Sí, un poco sí, porque no. Porque no me ha de ver. Pero... A ver, a lo mejor estoy un poco tonto hoy. Sí, sí, sí también, porque no hace falta. No, no, no. ¡A la güera! ¿Este tiene que estar dentro? Mira, loco, loco, loco. Mira, 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 mira. No, esto no quería, espérate, espérate. Eso pasa el sonido este, mira. No, no, no. ¡El Dandy de Barcelona! Que por donde pasa, se enamora. Me voy a tener que mover de sitio, tío. Me voy a tener que mover de sitio. ¿Estás aquí? Y no te veo. Espero que no se haga algo. No se haga algo pequeño, si no. Te vas a enterar. No, no, no. ¿Estás aquí? ¿Cuánto tiempo te queda? Mucho. 26 minutos. ¿Cuánto? 26 minutos. ¿Lol. ¿Prefieres que me mueva o que te dé una pista? No, una pista porque me voy a ganar una. Vale. No estoy por el suelo. En plan, fuera en la calle por el suelo, tirado. No estoy. Cuando pasen 30 segundos, estoy de otra pista. No estoy, no soy, no soy objeto muy, no soy objeto muy pequeño, eh. En plan, que me puedes matar con 60 balas de sobra. Te he dicho que no estoy por el suelo. Tío, te digo maldad. Una de las veces que he saltado al techo me he quedado bugeo. Eh... Ah, que estoy fuera. Empieza fuera. Vale, me voy a tratar la casa esta del calamardo este. No, no, no. ¿Qué dices? Pues sí, me sale que te... Que sigo jugando. ¿Qué hablas? Sí. Estoy aquí fuera. Dale, dale a reaparección. Dale a reaparecer. A ver si así se termina la ronda. Vale, sí. Ya está. Empate. Bueno, ha ganado, ha ganado. Bueno, si no ganas con 26 minutos. Te da tiempo a mirar hasta debajo de la arena. Te da tiempo a escabar y todo. A ver si se carga. Ostras, es muy lento para cargar este mapa. Vale. Empiezo en una cueva. Hasta que... Cuando tú me digas, cuando tú me digas algo. Vale, ¿todo, todo o...? Es que no he visto cómo es el mapa en total de grande. Sé que, por ejemplo, la... La casa esa del calamardo no se puede entrar. No sé si la casa del boesponja se podrá entrar o no. Bueno. Pero bueno, pues ya cuando quieras. Una vez que no se lo tengo... No sé cómo se sale. Ah, vale, se me ha abierto la puerta aquí. Cuando tú quieras. ¿Ya? Sí, igual. Vale. Vaya. Es que he visto la puerta abierta y digo, coño. Tengo acá, ¿qué habla? Ah, que se puede venir directamente aquí, del tirón. Ostras, es que me muero yo solo... ¿Lol? Increíble. Increíble. ¿Qué cojones era? ¿Qué cojones...? Una cojonesía arriba. No me estaba dando cuenta que me estaba quitando la vida. Y yo he entrado porque he visto la puerta abierta y digo, hostia. Digo, ¿se puede entrar a la casa de boesponja? Y mirarla por dentro. Y escucho el tiiiiiii. El juego no me viene. El juego no me viene. Fua, ya está bien, ¿no? Que... Que en algo te gane. Lo voy a dar una mica. Vale, te aviso yo, eh. Te aviso yo. Tienes 15 segundos... No, tengo tiempo para salir. Tienes 15 segundos. Voy... No, no, espérate, espérate. Vale, vale, vale. Yo no sé qué cojones. Algún al torse de abajo en el barco, pero... Vale, ya... Ya. ¿Qué... qué hace aquí? Pues me ha explotado el torse de abajo en el barco. Vale, no hay ganado por aquí. O sea, que cree que está... O aquí, o ahí. Voy a abrirle la puerta al gato. Qué pobre quería entrar. Está en el barco. Ya aquí tampoco. No está vio por ningún sitio. Bueno, no. Sí, está allá abajo. Qué morfansos. A mí me relaja. Vete. ¿Vete aquí? O no. No, tío. No, tío, no. No, me voy a transformar un... Me voy a transformar un brócoli. Pero, ¿qué pasa? Porque cuando tú me matas a mí y no termina la partida Pues que soy más de bueno Suicídate, suicídate Suicídate Se ha ido a lo grande Que eres, que eres grande Claro Es enorme Y es por Big ¿Cuál era de eso en el FIFA Street? La verdad ¿No? Cuando empezaba el FIFA Street En vez de decir EA Sport normal Decía EA Sport Big Soy yo el que busca Vale Eh, damos a uno Ya, eso no ha salido Bueno Se me ha abierto la puerta ya, eh Cuando tú me digas ¿Ya? Si hay alguno que vea los vídeos estos Que haga mapas Que nos deje los códigos abajo Sí, que está un guay Que nos deje abajo los códigos en los comentarios Y los juguemos Porque en la página esta Casi siempre salen los mismos De vez en cuando ponen alguno nuevo Pero así podemos jugar también mapas que haya hecho la gente Que vea los vídeos y tal Y los vemos A ver si molan O si son una mierda Y se lo decimos igual Y se lo decimos ¿Cómo vas una mierda? Quiero que te desuscribas ahora mismo Hola Adiós 35 segundos más, venga Se cambia de cosa aquí en mi cara Uno Dos Tres Cinco Dinamita Marchita Guita Guita Dinamita Marchita Guita Guita Te he escuchado, te he escuchado meterte ahí abajo, tonto Guita ¡Gracias!